PUNTA CLÁSIC PUNTA CLÁSIC Y que sobre todo da luz a lo que son los talentos de estos jóvenes, mayoría, jóvenes fernandinos. Y van a ver una nueva versión, PUNTA CLÁSIC, donde vamos a unir la ópera que es siempre el común denominador y es lo que intentamos dimensionar todavía en una nueva propuesta masiva, junto esta vez con el musical. Cuando hace unos meses hablamos con Luz del Alba de este proyecto quedó muy interesada, resolvió que el festival de enero se iba a hacer el beneficio del hogar. El hogar es el único hogar en Uruguay que atiende bebés que han sido abandonados o bien que han sido derivados por la justicia, por situaciones de maltrato, etc. Se atienden 77 niños, funciona en convenio con INAHU y bueno, los bebés son estimulados por nuestro equipo técnico, los más chiquitos van a CAIF o escuelas. En definitiva lo que se trata es o bien de que puedan ser reintegrados a su familia biológica cuando ya sea posible o bien su destino es la adopción. Lo que se intenta es que tengan oportunidades, las mismas oportunidades que les daríamos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Hola que tal, soy Nacho Cardoso y estamos preparándonos para comenzar este viaje, este recorrido por óperas y por distintos musicales de Broadway aquí en la Fundación Hachugarri. Haré de Mozart, de Wolf and Amadeus Mozart y haré que la gente viaje justamente por todos estos sitios. Esto es una idea, maravillosa idea de Luz del Alba Rubio, que pensó cómo poder juntar estos dos mundos, el de la ópera y el de los musicales, y creó este espectáculo que realizamos por segunda vez y que tenemos, bueno, mucha fe de que va a funcionar tanto como la vez primera. ver el espacio para la música VR no podría violar ni det牌, pero deja de... . ¡Oh!